Hola chicos, ¿cómo les va? Muchas gracias por esta nota. Obviamente estamos en el Teatro Broadway, a punto de estrenar esta semana la nona. Ante las preguntas hechas por ustedes, hacer teatro tragicómico es como hacer cualquier obra, cualquier género. Siempre el teatro es un desafío, un hermoso desafío. En el caso mío, hace 51 años. Respecto a esta obra, claro, es un clásico, estrenado en el año 77. Yo la estrené en este Teatro Broadway en el 2008 y 2009 y también estuvimos en el Astengo y en el Círculo. 15 años después, hoy, 2023, 30 de abril a la hora 20, la vamos a reestrenar en el Broadway con casi el mismo elenco de aquella oportunidad. La expectativa es muy buena. La obra, para mí, es el grotesco mejor escrito por un autor argentino, en este caso Roberto Tito Cosa. ¿Y qué es la nona? La nona es el sistema que se come al mundo. Eso es. Pero a través de la risa. Por eso la pregunta de ustedes con respecto a la tragicomedia está perfecta. Es un grotesco argentino del más alto nivel, con un elenco rosarino espectacular, dirección y actuación de un bien de servidor y el teatro más concurrido de Rosario que es el Broadway. Gracias a todos. La invitación es 3.000 pesos la platea, nada, un café con leche y tres media lunas. Pero nosotros pusimos este precio en conjunto con la gente del teatro para que todo el mundo pueda venir a verla. Domingo 30 de abril, hora 20. La nona de Roberto Cosa y nada más. Muchas gracias. Los esperamos.